Nuevo estacionamiento inteligente. Con el objetivo de organizar el tránsito en el centro de la ciudad, la Municipalidad de Merlo impulsó la creación de un moderno y sencillo sistema de estacionamiento inteligente con beneficios para vos y los comerciantes. Las calles habilitadas estarán señalizadas con carteles en las veredas. Los horarios serán de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados serán de 8 a 14 horas. Hay dos formas de utilizarlo. Adherirse al sistema inteligente o comprar tiempo puntual. Si elegís la primera opción, debes descargar la aplicación escaneando el código QR que está en los carteles de estacionamiento medido y cargar dinero asociando todas tus patentes al sistema. Con esto, cada vez que estaciones, los controladores que recorren la zona debitarán el dinero de tu cuenta. Cuando te quedes sin crédito, te avisaremos con un SMS y contarás con un descubierto de 3 horas de estacionamiento para que vuelvas a cargar el dinero. Si optás por comprar tiempo puntual, cada vez que estaciones, dirígite a un comercio adherido y aboná por el tiempo que quieras. Nuevo estacionamiento inteligente. Hay lugar para todos. Municipalidad de Merlo. Intendencia Menéndez.